¡Esa mi gente! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Pues bueno, yo estoy muy bien, una vez más aquí. Feliz y contento de estar compartiendo con ustedes un poco de lo que yo voy aprendiendo de mis conocimientos. Y en el vídeo de hoy que vamos a hablar, creo que vamos a tratar un tema, algo importante para aquellas personas que sufren de trastornos de ansiedad y depresión, ya que a nivel mundial se sabe que es un trastorno psiquiátrico, psicológico, que afecta más o menos al 10% de la población. Y hay un tema que no fácilmente se toca y es con respecto a lo que es la microbiota intestinal, ya que se sabe que la microbiota intestinal está relacionada con la conexión intestino-cerebro y además del intestino-cerebro está relacionada directamente con el sistema nervioso central. Pero bueno, antes de continuar con esto, déjame recordarte mi nombre, soy Isaac Gaines de este tu canal, Landstone Fitness, y también recordarte lo que siempre recuerdo en cada uno de mis vídeos, y es que si no sacas tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarás para la enfermedad. Pero bueno, algo también que quiero compartir con ustedes es que si no se han suscrito al canal, está dando un solo clic de hacerlo y no perderse ninguno de los vídeos que estaré subiendo con contenido que creo les va a aportar demasiado. Pero bueno, ahora sí ya, entremos a lo que venimos a este vídeo. Es que como decía en un principio, la microbiota intestinal está relacionada con el eje intestino-cerebro y el sistema nervioso central. Y bien, se sabe que la microbiota, además si no me creen, antes de continuar en la descripción les estaré dejando unos enlaces a unos estudios, a unos artículos que hablan sobre la importancia de la flora intestinal o de, mejor dicho, de la microbiota intestinal con lo que es la ansiedad y la depresión, ¿sale? Entonces, como les decía, se sabe que está vinculada, además de que cuando estamos en mucho periodo de estrés, estar siempre sometidos a estrés, secretamos más cantidad de cortisol y es bien sabido que el cortisol es un agente que nos va a dañar, por así decirlo. Va a disminuir también el cortisol, la vitamina D, el selenio, el zinc, el magnesio en personas que padecen depresión. Y es bien sabido que esta vitamina y los minerales son utilizados para la creación de la serotonina que es la hormona que nos da la felicidad. Entonces, es bien importante, un consejo que yo les quiero dar, compartir con este video es que es importantísimo cuidar nuestra flora intestinal. Como ya mencioné, es importante para mejorar nuestros trastornos de ansiedad, de aquellas personas que padecen ansiedad o, en su caso, depresión. Como ya mencioné, es importantísimo consumir lactobacilos o más bien probióticos, que es lo que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra flora intestinal. Ahora es importante, como ya mencioné, consumir lactobacilos. Los lactobacilos Cassei, que encontramos en muchas marcas de productos fermentados que nos proveen este tipo de lactobacilos, son los más conocidos. Y consumir por lo menos un botecito de estos productos, por no decir marcas, vamos a ayudar a nuestro intestino, a nuestra microbiota intestinal, a que nos ayude a tener en buenas condiciones nuestra microbiota. Y por ende, vamos a estar muchísimo mejor de ánimo. Si padecemos depresión, nos puede ayudar. Tampoco estoy diciendo que sea un milagroso esto y que vaya a curarnos del todo, pero sí que es verdad que si estás en un tratamiento de depresión o de ansiedad, consumir lactobacilos Cassei te va a ayudar muchísimo a mejorar la sintomatología. Y bueno, no quiero liarme más, no quiero hacer un video muy largo, simplemente ir a un pequeño consejo que quería compartir con ustedes para aquellas personas que lleguen a ver mi video y que, por cierto, si les gusta y les sirve, agradecería mucho su pulgar arriba para apoyar al canal. Si les sirvió, compartan el video. Si no se han suscrito y encontraron mi canal, pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y estarán al tanto de más videos sobre nutrición, consejos de nutrición para cuidar nuestra salud. Creo que eso sería todo. Como ya mencioné, ya existe una buena cantidad de evidencia que demuestra que cuidar nuestra microbiota intestinal con lactobacilos acidófilos o lactobacilos Cassei nos va a ayudar muchísimo a mejorar lo que es cuadros de ansiedad o cuadros de depresión. Es que si ustedes conocen a alguien que padezca depresión, pues recomiéndele que consuma estos productos fermentados que contienen lactobacilos y esperemos que la evidencia nos muestra que les va a ayudar muchísimo y esperemos que en verdad empiecen a mejorar muchísimo más rápido, más si ya están en tratamiento. Pero bueno, no quiero liarme más, no quiero hacerme bolas, no quiero aburrirlos. Este es todo lo que quería compartir con ustedes. Ahora sí me despido. Ya saben, sin nada de recordarles nuevamente, mi nombre soy Isaac Gaines, un nutriólogo de este, su canal, Lanzón Fitness. Si no se han suscrito, como ya mencioné, pueden hacerlo. También si quieren conocer un poquito más sobre productos de OVNI Life, quizá los videos que les aparecerán por aquí les pueden servir. Si son personas que hacen ejercicio, no pierden peso. Los videos que les aparecerán por acá de errores que la gente comete les pueden servir. Ahora, que si quieren conocer un poquito más sobre lo que es el magnesio, el video que les aparecerá por aquí también les puede servir. Ahora sí me despido y nos estamos viendo. Y recuerda, peace out.